¿Qué es un tema que es controversial para algunos? Y de una vez anunciarles que no existe la famosa y tal teología de la liberación, eso no existe. Teología es estudiar a Dios, eso es una teología. Lo demás es invento de alguna persona que quiere señalar o decir cosas, pero la palabra prosperar sí existe en la Biblia y significa que nos vaya bien. Eso es todo lo que significa que nos vaya bien, que lo que hagamos nos salga bien. Por ejemplo, si tú dices a tu hijo y estudia, y estudia bien, es un hombre próspero en los estudios. No tiene nada que ver en relación al dinero como tal, sino tiene que ver con el éxito que Dios provee cuando hacemos las cosas. Y es una bendición de Dios eso, cuando mandamos a nuestros hijos a estudiar, pues se preparen precisamente para eso, para que les vaya bien acá en la tierra. Me recuerdo que el famoso dicho de mi abuelita y de mi mamá era estudiar, estudiar para que tengas con qué defenderte. Mucho de la migración de las personas de un lugar a otro, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? En una oportunidad una persona me entrevistó a mí de uno de los canales seculares y me dijo, sí, pero se dice que usted habla de prosperar. Le digo, ¿y eso es pecado? ¿O a qué va uno al colegio? ¿O a qué va uno a la universidad? ¿O para qué busca uno un trabajo? Y yo la verdad, esto que se lo dije a él, se lo dije sin querer, le dije, mucha gente migra de los países de Latinoamérica y otros del mundo hacia acá en busca de eso. Yo no sabía que el que me estaba entrevistando había migrado por eso. Ahí sí ya se quedó como que calladito, ¿verdad? Entonces, es importante entender algo. En el caso de la gente que está acá en Estados Unidos y somos hispanos o latinos, ¿por qué viniste? ¿Viniste en busca de una mejor oportunidad? Normalmente, estoy generalizando, por favor, no me lo tomo específico. ¿En busca de una oportunidad para qué? Para una mejor economía. ¿Por qué? Porque la economía quizás estaba mal en tu país. Lo mismo pasó con Ruth y Noemí. ¿Verdad? Y ya cuando Noemí le dijo a Ruth, mira, ya no tengo yo hijos, o sea, ¿cómo hago? No puedes seguirme. Y ella le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, etc. Y cuando llega a la tierra con su suegra, resulta que había un solo hombre que era el rico de todo el lugar y es Boaz con quien se terminó casando Ruth. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es la palabra no oculta el deseo que Dios tiene de bendecirnos en todas las áreas. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, El anciano agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ahí está la palabra, la palabra no es invento de nosotros, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí está hablando de la prosperidad del alma. Quiere decir que el alma como tal prospera, eso no tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con que mejora tu alma, mejora el manejo de tus emociones, el manejo de tus pensamientos, tu carácter, mejoras. O sea, cuando tú dices, no, ya no miento, ya no bebo, cuando tú dices, no, ya está tu alma, ¿qué? Cuando te vuelves prosperando, cuando te vuelves generoso, cuando te vuelves gentil, cuando te vuelves perdonador, cuando ya no tienes rencor, cuando no guardas ninguna de esas cosas adentro, tu alma ha prosperado. Y entonces Juan dice, así como está prosperando tu alma, yo deseo que tengas salud. Ojo lo que te voy a decir. ¿Cuánta gente tiene un alma próspera, el alma, el alma, los sentimientos, las emociones, el carácter, el comportamiento, pero tienen un cuerpo que no tiene salud? Comen de todo, se dejan, están llenos de triglicéridos, de colesterol. Y mire, y está eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tu cuerpo, tu cuerpo no prosperó hacia la salud junto con tu alma? Si tu alma prosperó, tu alma ahora vas a la iglesia, cantas al Señor, lo adoras, tu alma está siendo bendecida por la palabra de Dios y está siendo prosperada por la palabra de Dios, el alma. Pero ¿y el cuerpo por qué no va? Entonces, mire, Juan dice, hey, amado, yo deseo que así como tu alma ha salido adelante, tu cuerpo tenga salud. Entonces, ¿dónde está el problema? En que los principios para que tu alma mejore, los practicas, pero los principios para que tu cuerpo mejore, no los practicas. Y luego dice, y que seas próspero en todas las cosas. ¿Qué ocurre? El hecho que tengas incluso un alma que está bien con el Señor y te cuides el cuerpo, no significa que te vaya bien económicamente. ¿Por qué? Porque ahora practica los principios que hacen que a tu alma le vaya bien, los principios que haces que a tu cuerpo le vaya bien, pero no practicas los principios que a tu economía le hacen bien. Y a la inversa, puedes ser tú un cristiano que te va muy bien en la economía, pero dices, y su alma no prospera. Y tú dices, pero, pero pastor, este tipo, mire, no hay modo que perdone, mire lo que tiene, sin embargo le va bien. Claro, porque él ha practicado los principios bíblicos para que le vaya bien en el trabajo, pero no está practicando los principios bíblicos para que le vaya bien en su carácter. O que le vaya bien en su cuerpo. Entonces Dios es un Dios como buen padre que quiere que a sus hijos les vaya bien en todo. Tú que eres padre de familia, y incluso hijo, tú quieres que le vaya bien a tu hijo en su formación. Good, bien. ¿Quieres que le vaya bien físicamente? No lo quieres ver enfermo. Tú dices, Señor, mi hijo es noble, es humilde, es sencillo, pero ya sanalo, por favor. Entonces, igual, la fe que tienes para ver a tu hijo bien, debes emplearla para ver a tu hijo físicamente bien, y debes usar la fe para ver a tu hijo económicamente bien. Entonces, es importante comprender que vamos a orar porque a nuestra alma le vaya bien, oramos por sanidades, mire, no hay día en la maratónica que no se ore por sanidad. No hay día que no se ore por reconciliación familiar, pero también debemos entender y comprender que debemos orar porque a la economía le vaya bien. Yo te voy a dar solo un pasaje pequeño, leído, y nos vamos. Empieza a llamar ya, porque esto va a estar lleno, lleno de personas con fe, ejercitando su fe para cada área de su vida. Ojo, y tampoco tenemos la obligación, mis hermanos, créemelo. Si tú quieres que tu alma prospere y ser noble, humilde, gentil, pero quieres que el cuerpo siga a pedazos comiendo mal, estás en la libertad de hacerlo, nadie te va a condenar. Pero lo que tienes que comprender es la verdad de esto. La verdad es que Dios, el apóstol Juan, le dice a sus discípulos, amados, yo deseo que les vaya bien en todo, pero parece que les está viviendo solo en algo. Les vaya bien solo en algo, yo quiero que les vaya bien en todo. Bendito Dios, si tú ya prosperaste, si no debes tu casa, si ya la pagaste, si te mueres no le cobran a la viuda. ¡Buenísimo! Pero igual debes practicar los principios que mejoren tu alma, tu carácter, tu cuerpo. No sé si me estoy explicando. Entonces es importante eso. Y nada más te digo acá, te voy a dar en Deuteronomio, capítulo 8, verso 11. Solo te voy a dar un par. Vamos ahora a esperar tu llamada específicamente por algo que te voy a decir. Dice en el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, las reglas del juego que yo te ordeno hoy. Esos estatutos, ordenanzas, mandamientos, es como cuando te dicen, hey, quiero que me respetes las reglas del juego. El fútbol, soccer se juega con 11 jugadores adentro. No me meta 12, que solo 11 le acepto. Usted puede tener en la banca tantos jugadores, se van a tener dos tiempos de 45 minutos, pueden quedar empatados, salvo que sean ya las finales y se tiene que definir en tiempos extras de 15 minutos. Y si quedan así en penaltis y el que decide qué es penalti y qué no es, es el árbitro. ¿Jugas con las reglas? Adelante. Igual, el Señor te dice, yo tengo decretos, tengo estatutos, tengo principios. ¿Jugas con ellos? Yo te bendigo. Y entonces dice aquí la Escritura, no suceda que comas y te sacies, es bendición, y edifiques buenas casas en que habites. Ahora ojo, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, es decir, tu clientela si es un comercio o una empresa, y la plata y el oro se te multipliquen. Por favor, es Dios hablando. Y todo lo que tuvieses se aumente. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que no va a aumento, va en disminución. En lugar de decir que edifiques buenas casas, están perdiendo la suya. Ay, hasta aquí sentí el silencio de los hogares. Y luego dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, en el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ese es un problema serio. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora quiero hacerles nada más una pregunta, y por favor que se aliste la gente en alabanza, porque ahora entramos aquí en algún momento, creo que de mucha bendición. Solo una pregunta, te voy a hacer un ejemplo. Con este vaso lo voy a hacer, mira acá. Si esta es la iglesia cristiana o evangélica, como quieras llamarle acá, esta es la iglesia. Y todo esto es antes de la iglesia. Todo esto. Aquí está Abraham, Sara, David, Salomón, aquí está Esther, está Ruth, están todos aquí. Profeta, Elías, Eliseo, todos. Aquí está Sadrach, Mesaca, Beb, Nego, Daniel, todos están aquí. Y esta que está aquí arriba es Dios. El Dios de todos estos. Pero te doy una pregunta. El Dios que bendijo a todos ellos, que dijo esta palabra que te leí en Deuteronomio, ¿es el Dios de la iglesia hoy? ¿O la iglesia se está inventando otro Dios que no tiene nada que ver con esto? Te lo voy a poner más serio. Aquí, el Dios de Jesús es el mismo Dios. Y Jesús hizo señales, maravillas y milagros. Pero luego viene la era post-Jesús, la iglesia, y hay iglesias y predicadores que dicen que los milagros ya no existen. Entonces la pregunta es, ¿este Dios de acá, que es el Dios de Jesús, aquí Jesús, ¿es el Dios que hoy se está predicando? Porque pareciera que le estamos negando todo esto que Dios quiere hacer con nosotros. Y si, ya sé que puse en pensar algunas personas. Ojo, ya no existen milagros. ¡Oh! ¿A qué hora decidiste tú por Dios que ya no se hacen milagros? ¿A qué hora decidiste tú que Dios ya no bendice y prospera el fruto del trabajo de tus manos, el ganado, se multiplica el oro, la plata y edifiques casas? ¿A qué hora decidió alguien que Dios ya no va a hacer eso? ¡Ojo a esto! Si es así, este Dios que esta gente predica está inventado. Es un invento. ¿Lo ves acá? ¿Qué es lo que quiero decir? Es el Dios de todos los siglos, el creador del cielo, del universo, de la tierra, el Padre y Señor de Jesucristo, es el Dios que está vivo hoy y te va a bendecir. Es el que dice esto, no te olvides que fui yo. Eso es todo. No te olvides que ha sido Él. Así que yo quiero hacer una cosa acá. Quiero orar en estos primeros minutos por personas que están emproblemados con sus bienes raíces. Porque cuando yo estaba orando por esto, incluso le voy a decir esto con respeto, Reynier se acercó a decirme te voy a poner el agua ahí. Le dije, Reynier, vaya, ponga lo que quiera ahí, pero por favor déjeme orar. Estoy orando, estoy recibiendo de Dios una palabra. ¿Sí o no? Me sentí hasta mal, pero es que yo estaba orando y eso se trata de oír a Dios. Y cuando yo estoy leyendo Deuteronomio, que desde muy temprano, lo estoy leyendo, el Señor me enfocó toda la atención en casas. Así que yo quiero que llamen en este momento todas aquellas personas que dicen, yo quiero cancelar mi casa, yo no me quiero pasar 20 años pagándola, yo no quiero deberla, yo quiero que Dios provea de alguna manera, de alguna forma y podamos realizarlo. o aquel que dice, no he encontrado la manera de adquirir la casa. También, en otras palabras, aquellos que deseen o esa casa, o no perder la que están teniendo, ese milagro económico que tiene que ver con tus bienes, un terreno, tierras, pastores con sus tierras para edificar, sus templos locales, que les están o cerrando, o les están diciendo que ya no, los quiero acá, ahora mismo para que oremos y creamos juntos. Así que marca el número que aparece en tu pantalla y llama ahora, voto al Señor, vamos a ir a la alabanza, vamos a hacer, como dicen acá, guerra en los aires, ganando esta batalla, en el nombre de nuestro Señor, marca ese número, esperamos tu nombre acá. ¡Qué alegría que hayas podido disfrutar de esta gran palabra que Dios reservó para tu vida! Sabemos que el Señor tiene muchísimo más para ti y para tus seres queridos, por eso, te invitamos a que sigas conectado a Enlace Plus y puedas escuchar y observar más prédicas de bendición en este tiempo de maratónica. Tú puedes ser parte de este ministerio y ayudarnos a extender el reino de los cielos acá en la tierra. Simplemente yendo a la opción de donar y elegir el método que te quede más cómodo. Dar clic y listo. Juntos podemos alcanzar a más personas para Jesucristo.